Ya voy a estar grabando hermanitos, para podérselo mandar al editor y decirle, órale, ahí tienes, jale padrino Un abrazo Andrey, bienvenido como nuevo editor oficial del canal Andrey Espero que tus videos estén bien fregones, porque si no te corro Esto no era parte del trato Qué alegría, qué belleza, comiré la ocasión, maravilla de esa boca ¿Pero qué coño está haciendo? Te voy a darle una mordida a un nopal Yo me he sentado en sillas donde limpian los nopales Cuando estaba pequeño, me llené todas las pompis de espinas, se los dice Eres un enfermo, amigo Oh, qué buena ¿Acaso no lo viste venir? María se llamaba María, no que no querías, te andabas haciendo la burra, pero ya Cállate poco, hombre Hola, ese padre, ¿qué? No manches No manches En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Tiene que ser broma que ese vato tiene esa puntería, ¿eh? Ah, sabía que iba a estar ahí, padre Unos minutos más tarde No manches, de otra parte Dios mío, señor Sidon Muévase, muévase, padre, muévase, padre Acércate, viejo, acércate No manches No No Giro de 80 No hay nada gratis No, hombre, el codec como gasta diamantes Que es un armadillo, perdón la ignorancia Es un armadillo, es un animal Búscalo en Google, está más fácil Bien pensado, Woody Hombre, carnal Yo muy a fuerzas sé leer y aprendí leyendo comentarios de Facebook Gaming, yo creo, ¿no? Banda, ¿qué team son? ¿Team Pau Pau o Team Fruzzi? Pau 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 ¡Hola! ¿Es neta que todos son Team Pau Pau? Al parecer yo soy Team Pau Pau Está muy rico el Pau Pau Este muchacho me llena de orgullo A ver, a ver, a ver, a ver Vámonos, vámonos, córrele, padre Córrele, 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 padre La spa se me hace bien para recién cayendo, ¿eh? Inteligente, ¿no? No 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 Qué mala suerte tengo, ¿eh? Creo que es muy obvio que sí ¡Oh, let's go! ¿Eso te gustó, amiguito? El Pau Pau vale 5 pesos, el Fruzzi 10 No manches, ¿el Fruzzi vale 10? Nah, ni de locos vuelvo a comprar jamás un Fruzzi Hasta acá me llega el olor a la pobreza Hola, Keko, ¿todo bien? Has flipado, ¿eh? Estamos Team Zuko, puro tole con pinol Que está muy bueno Sabe como a los besos de tu boca, chat A mí se me hace que eres... Hola, Jerly Castillo, canta mi bebito Fiu-Fiu Tú eres mi bebé, mi bebito Fiu-Fiu Eres mi bebé Eres... Mi Fiu-Fiu Oh, Gargamel se llamaba Eso tuvo que doler ¿Qué haces ahí, padre? Hasta la próxima No, se fue, 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 se fue Siente esa señora, por favor A este bato no lo había visto Hola Hola Maravillosa jugada Saludos a mi prima Alma Marce... Juana Se mamó No le hice, pero las compuchas son unas bebidas orgánicas, son dulces Hay de té de... piña, etcétera Té de... Ah, caray Eso sí me interesa Ah, té negro, me asusté ¿Caíste? ¡Oh! Diablo, señorita I'm scared De verdad, madrina Oye, tranquilo, viejo Qué bella emoción Aquí anda un padre Estoy nervioso, eh No manches Esto se va a poner feo Acaba de pasar por ahí mi padre, ¿no? No manches, no manches, no manches, no manches, no manches Podría ser el fin del hombre araña Oh No manches, qué coraje, qué coraje Oh, my God, no sé dónde ir, chat ¡Ah, let's go! Maravillosa jugada Ya era hora Me caías horrible, padre ¿Dónde estaba el otro tipo que me estaba disparando? ¡Ah, Nicky! ¡A dormir, Nicky! El macho ¡Qué suerte de mi carnal, eh! Tengo 23 paredes, padre, no Se puede armar una camotada, si gustas, eh Oh, my God Esto va a ser épico, papus Let's go, la perca Woohoo ¡Gracias!